Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo anterior estuvimos viendo la estación de carga que me hice para poder cargar las baterías de una manera eficiente y rápida para poder salir a volar lo antes posible. A ver si nos levantan ya de una vez esta cuarentena, que estoy que me subo por las paredes para salir a volar. Si no habéis visto el vídeo, pues os lo dejaré por aquí arriba en una etiqueta para que podáis ir a verlo. Pues continuando con ese vídeo, hoy os voy a enseñar el proceso de montaje. De tal manera que si a lo mejor vosotros estáis pensando en haceros algún tipo de proyecto similar, veáis los pasos por los que yo tuve que pasar y a lo mejor os pueden servir un poquito de ejemplo para montar opuestos. Así que como digo siempre, si os gusta este tipo de contenido, tanto de builds como FPV, drones, etc., pues os agradecería de corazón que me dejaseis un fuerte like en este vídeo. No voy a decir los motivos porque me repito más que una canción de Camela en una verbena. Que compartáis el vídeo con quien vosotros penséis que le puede ser de ayuda si está pensando en montarse algún tipo de proyecto similar. Suscribíos al canal si no estáis suscritos. Y ya está. Nos vemos en el próximo vídeo. Yo me despido aquí, señores, y os dejo con el montaje del maletín. ¡Hasta luego! Lo primero que vamos a hacer es agarrar unas tenazas, darle la vuelta al maletín y vamos a cortar este colgador que servía para mantener un panel de herramientas que venía con el maletín, así que lo cortamos con mucho cuidado y esto ya no nos va a servir. Como veis, nos hemos desecho de él, pero sí que nos vamos a quedar con estas dos piecitas de aquí, que son las que nos van a ayudar a mantener el panel superior. Voy a coger las medidas del maletín para saber cuáles son las medidas con las que vamos a trabajar y he decidido montar los paneles utilizando una madera de contrachapado. Vamos a traspasar esas medidas a la madera para así obtener el corte que nos va a hacer falta para hacer nuestros paneles del maletín. Vamos a hacer el corte de este, este y este. Y así quedarían los paneles una vez cortados. Vamos a comenzar trabajando con el panel inferior, así que vamos a medir para sacar su centro y ahí es donde vamos a situar nuestra fuente de alimentación. A partir de ahora la voy a llamar PSU, ¿vale? Por lo de Power Supply en inglés. He decidido colocarla en la parte inferior izquierda y como veis, por la parte inferior la PSU tiene cuatro agujeros, los cuales vamos a coger las medidas y vamos a traspasarlos a la madera. Así podremos hacer los cuatro agujeros y dejar la PSU fija a nuestro panel. Bueno, debería de quedar algo así. Fijaos, los cuatro agujeros los tenemos ya medidos y marcados en la madera. Voy a utilizar este tipo de tornillos para coger la PSU a la madera junto con estas arandelas. Vamos a hacer los cuatro agujeros. Voy a colocar un par de arandelas a cada uno de los tornillos. Los vamos a atornillar por la parte inferior y vamos a dejar bien sujeta la PSU. Como veis nos queda bien posicionada el borde donde nos interesa tenerla y ahora vamos a cogerla y a dejarla a un ladito para trabajar con el maletín. Esto es un conector de corriente de tres pines, muy común, normalmente lo solemos ver, sobre todo en las entradas de las fuentes de alimentación para PC y se lo voy a colocar en este sitio. Para abrir el agujero vamos a utilizar una broca más o menos del tamaño del alto del conector. Como veis la broca abarca los tres pines. Vamos a medir la altura a la que lo queremos, hacer una marca y a taladrar el maletín. Los tres pines del conector deberían de entrar en el agujero y así poder dejar posicionado más o menos donde queremos el conector. Lo siguiente que voy a hacer es delinear la parte exterior del conector para saber cuál es el agujero exacto que necesitamos para colocarlo. Y para abrir el agujero es bastante fácil. Lo he hecho con puntitos así sé exactamente dónde tengo que taladrar y ya lo único que debería de hacer para terminar de abrirlo es simplemente cortarlo con un cúter de agujerito a agujerito. Es bastante fácil ya que el material de este maletín digamos que es más bien un poco tipo cartón, así que se corta muy fácil y como veis encaja el conector perfectamente. En la parte interior vamos a tener que cortar ese sobrante de espumita. Lo he hecho simplemente con un cúter, sale bastante bien recortando y nos quedaría de esta manera. Así tenemos acceso a los tres pines. Lo siguiente que voy a hacer es marcar los agujeros del conector, vamos a quitarlo y a taladrarlos y voy a utilizar remaches. Va a quedar bastante mejor remachado que no atornillado, así nos aseguramos de que no se pueda quitar el conector. Como veis queda bastante firme. Para el panel intermedio he decidido ir con este tipo de configuración. Así que en un panel nuevo de madera vamos a hallar su centro y lo que voy a hacer es dejar alrededor de un centímetro en el borde de todo el panel, quedando de esa manera. Vamos a situar ahora los ventiladores. Lo voy a poner en la parte superior izquierda, voy a marcar los agujeros donde irá cogido con los tornillos y voy a delinear su borde exterior. Voy a hacer lo mismo en el lado contrario, ya que van a ser simétricos y ahora vamos a coger el ancho y el alto de la placa balanceadora y a traspasar esas medidas al panel de madera. Así lograremos dejarla situada justo donde queremos. Voy a trabajar ahora con los dos cargadores de SkyRC E4Q. Como veis, más o menos los he situado a una distancia prudencial, donde sé que no van a dar con los ventiladores y estoy marcando justo el centro, la línea que va a mantenerlos nivelados. Y misma historia, voy a pasar su contorno a la madera, delineándolos de esta manera. Medimos ancho y alto del cargador de baterías 1S, lo traspasamos a la madera y vamos a hacer exactamente lo mismo, simplemente dibujar su contorno. Para la pantallita de LED Matrix que tenemos, vamos a colocarla en la parte inferior izquierda. Es súper sencillo, solamente tengo que delinear el contorno. Y ahora vamos a buscar el centro de los ventiladores. Vamos a medir y a buscar su centro, de esta manera. Voy a colocar la hilera de botones en la parte inferior derecha de este panel central. Así que vamos a coger las medidas del rocker switch, que este switch va a ser el principal que nos pase la energía de la corriente a la PSU. Vamos a coger el alto también del resto de botones y vamos a traspasar esa medida a la madera. Para ello, simplemente he buscado su centro, he traspasado una línea y ahora dividiendo las diferentes medidas que me han dado los botones, lo voy a dividir entre 6 y como veis he sacado 6 puntitos que es donde vamos a perforar para colocar los botones. En la parte inferior del cargador 1S vamos a hacer 4 agujeros junto con la madera por donde vamos a pasar 4 tornillos para poder sujetarla al panel. Utilizad siempre un mártir de madera para no fastidiar la superficie en la que estéis trabajando y vamos a abrirle los agujeros quedando de esta manera. Pasamos los tornillos y los cogemos con una tuerca, en este caso como el cargador es bastante pequeñito voy a utilizar métrica 2, quedando así. Vamos a marcar la punta de cada uno de los tornillos con un rotulador, así haciendo un poquito de presión sobre el contorno, alineando el cargador con el contorno, se nos quedarían marcados el sitio donde vamos a hacer los 4 agujeros a la madera. Ya solamente nos quedaría introducir los tornillos de la base del cargador a la madera y cogerlos con otras 4 tuercas por la parte inferior. Para que no queden cables a la vista vamos a abrir otro agujero más o menos a la altura de donde vamos a sacar el positivo y el negativo del cargador. Como veis uno es el positivo y otros dos son el negativo. Vamos a soldarle un cable, cada uno donde corresponda, y vamos a medir más o menos a la altura por la que pasarán los cables. En ese punto, perforando tanto la base del cargador como la madera, vamos a abrir un agujero que nos quedará de esta manera. Por ahí vamos a introducir el positivo y el negativo. Ya solo nos resta atornillar el cargador a su propia base y ya lo tendríamos listo. El siguiente paso que voy a hacer es abrir el agujero de los ventiladores. Como veis aquí tengo el ventilador y me he impreso unas piecitas en 3D que van a actuar de protectores para los ventiladores. Voy a coger la medida del diámetro para así poder encontrar la broca que corresponda al tamaño de ese diámetro para abrir el agujero. Mi recomendación aquí es que taladréis despacio, a toquecitos, porque si lo hacéis continuamente se astilla demasiado fácil la madera. Igualmente, si se os queda un poquito astillada, solamente tendréis que coger una lija un poquito gruesa y simplemente ir lijando el borde. Se os quedará bastante fino y podréis situar los ventiladores en su sitio correspondiente sin ningún problema. Con la pieza 3D, utilizando la modo de guía, vamos a abrir los agujeros de los tornillos para fijar los ventiladores. En este hueco de aquí, utilizando el mismo proceso que hicimos con el cargador 1S, vamos a situar nuestra placa balanceadora del IMAX V6. Como veis, aparte del positivo y el negativo, he sacado también los cables balanceadores de la batería y la vamos a situar en el panel quedando de esta manera. He tenido que abrir otro agujero, lógicamente, para poder pasar los cables balanceadores de la batería, pero el proceso es exactamente el mismo que el del cargador 1S. Si no queréis estar marcando los cables de la placa balanceadora, aquí tenéis algo bastante interesante. Si los alineáis de esta manera y metéis un corte en diagonal, ya tenéis el orden en el que irán los cables saliendo de la placa balanceadora. Ahora vamos a trabajar con los cargadores SkyRC. Vamos a empezar abriéndolos, quitando los cuatro tornillos de la base inferior, abriendo el cargador y como vemos, la placa principal, al fondo, en una de las esquinas, tiene un conector que tenemos que quitarlo. Sale muy fácil, lo que pasa es que está pegado, ¿vale? Aquí tenéis una imagen un poco más clara. Y ahora vamos a quitarle el ventilador. Bastante sencillo también. Solamente tiene cuatro tornillos que cuando se los quitamos, haciendo un poquito de presión hacia afuera, directamente sale. Y como vemos, tenemos una rejilla en la parte inferior que nos va a servir perfecto para poder marcar cuatro agujeros y uno central por el que pasar los cables. Como veis, ya los tengo bien marcados en azul para saber dónde tenemos que hacer los agujeros. Aparte de marcar los botones y los cargadores SkyRC, he hecho una rejilla de puntos a modo de ventilación y vamos a abrir un agujero en esta parte, otro en el rocker switch y en la parte posterior de la placa balanceadora por donde van a pasar los cables del balanceo. Voy a utilizar una broca circular del mismo tamaño del diámetro de los botones para abrir los agujeros en su sitio. Como podéis ver, ya los tenemos todos abiertos, aparte de por donde van a pasar el positivo y el negativo de cada uno de los cargadores SkyRC, así como toda la malla de puntos que voy a usar a modo de ventilación para la LED Matrix. Ahora vamos a abrir el agujero del rocker switch, que están marcados en gris, el de la LED Matrix y el de la parte posterior de la placa balanceadora. Una manera bastante sencilla de hacerlo es abrir dos agujeros a modo de ocho en cada uno de los laterales y con la caladora simplemente unir los puntos. Como veis, ya los tenemos completamente abiertos y ahora con el panel superior vamos a coger el agujero de la placa balanceadora y a marcarlo que coincida de esta manera. Esa parte también la tendremos que abrir. Comprobamos que coincidan los agujeros ya que por ahí es por donde vamos a pasar los cables de los cargadores. Ahora vamos a coger y vamos a medir la altura de la PSU y alrededor de un centímetro más alto, en este caso 6, ya que la PSU mide 5 centímetros, vamos a marcar los puntos por donde vamos a colocar las escuadras que van a sostener nuestro panel del medio. Vamos a abrir los agujeros donde hemos marcado y vamos a quitar la PSU de nuestro panel inferior. Este paso es completamente personal, podéis pintar la madera, decorarla como vosotros queráis, pero yo he decidido que voy a coger este vinilo de tonos lilas a modo de fibra de carbono que cambia de color según le dé la luz. Voy a quitar un poquito el borde y ese borde lo voy a pegar a la mesa. Esta es la manera que tenemos de poder vinilar algo, simplemente vamos a tener que ir aplicando un poquito de calor y con cualquier tipo de espátula de plástico, simplemente pasándosela de tal manera que quitemos todo el aire que haya entre el vinilo y la madera. Vamos a ir haciendo pliegues en la parte posterior hasta que quede de esta manera. Si aplicamos un poquito de calor sobre los agujeros, pues fácilmente se notan donde están. Así que lo único que voy a hacer es agarrar con algún tipo de herramienta de corte, ya sea un cúter y abrir los agujeros para poder pasarle los tornillos, no tiene mucha más ciencia. Atornillamos la PSU y fijaros qué pedazo de resultado que da, es que es asombroso, vaya, me encanta este vinilo. Ahora sí, vamos a introducir nuestro panel inferior dentro del maletín, ya que después de este paso se va a quedar completamente ajustado y no va a haber manera de sacarlo, ¿vale? Lo que voy a hacer es utilizar unos cuantos remaches para remachar todas estas escuadras que son las que van a sostener nuestro panel del medio. He decidido colocar estas cinco escuadras en la parte frontal, ya que es el lugar donde se van a albergar nuestros botones y no quiero que haya ningún tipo de holgura. En la parte posterior he colocado cuatro, las cuales las de los laterales al final no cabían con los ventiladores y he tenido que girarlas de tal manera que al final queda bien nivelado. Ahora vamos a colocar las bisagras que le vamos a poner a nuestro panel central, ya que vamos a poder abrirlo y acceder al compartimento de abajo. Vamos a marcar los puntos donde van a ir los tornillos y con un taladro vamos a abrir los agujeros del maletín. Colocamos las bisagras al maletín y utilizando el mismo método que para el panel inferior vamos a vinilar el panel central. Nos va a quedar algo así. Como veis ya tengo abiertos todos los agujeros y en la parte inferior, como no tenía suficiente vinilo como para vinilarlo también con eso, pues bueno, lo voy a enmascarar con Gorilla Tape. No va a quedar algo así. Por un lado tenemos el vinilo y por el otro lado tenemos el Gorilla Tape. Vamos a ir montando ahora cada componente en su sitio. Los botones, los cargadores y para el protector del ventilador voy a cortar a medida un trozo de rejilla. Vamos a coger el cargador desmontado, el SkyRC, y lo vamos a colocar en los agujeros que corresponde. El positivo y el negativo los he soldado a la placa central y los he pasado por unos agujeritos que tenía y los cables los pasaré por el agujero del panel central. Como veis así queda montado. Colocamos los cargadores SkyRC en su sitio y ya más o menos esto va cogiendo forma. Esto ya sí que va teniendo pinta de cargador. Si lo presentamos, como veis, nos queda de esta manera. Ya hemos terminado con el panel central así que vamos a comenzar con el superior. Agarramos el IMAX V6 y le quitamos los tornillos que tienen en las placas laterales y haciendo presión hacia arriba de esta manera se abre el cargador. Le voy a retirar estos tres tornillos que tiene la placa central del cargador para poder retirarla de la parte inferior. El positivo y el negativo salen de aquí al igual que en el cargador balanceador 1S. Voy a sacar negativo y positivo de los conectores banana así como los cables balanceadores del terminal 6S que trae el cargador. Se nos va a quedar un hergendro más o menos así. Cogemos los cables, los agrupamos por arriba para llevarlos a la parte trasera al igual que con el positivo y el negativo. Todo debería de converger más o menos aquí. Vamos a coger ahora la placa inferior de la carcasa y abrirle un agujero. Como veis con la Dremel simplemente estoy rebajando los bordes para que al pasar los cables al ser una placa metálica pues que las virutas no corten el cable. Simplemente pasando el dedo ya comprobamos que está todo liso. Y ahora le voy a abrir cuatro agujeros y a ponerle los tornillos igual que hicimos con los anteriores cargadores. Cerramos el cargador y ahora vamos a comprobar que no haya continuidad entre cada uno de los pines del terminal de balanceo de 6S. Es muy importante que no haya continuidad si no podemos liarla a la hora de cargar una batería. Voy simplemente a aplicarle 12 voltios para comprobar que enciende y que todo está correcto. Y al cargador de litio 18650 le vamos a hacer exactamente lo mismo. Agujeros positivo y negativo que van a salir por el agujero central con sus tornillos para poder conectarlos al panel superior. Vamos a trabajar ahora con este. Le vamos a traspasar las medidas de los cargadores justo en el centro a la altura que queremos y vamos a abrir los agujeros. Con el resto de vinilo que nos queda del rollo vamos a vinilarlo exactamente igual que hicimos con los anteriores paneles. Vamos a pasar los cables positivo y negativo y los cables de balanceo por los agujeros y a colocar los cargadores en el panel. Como vemos nos queda perfecto. Ahora vamos a medir la continuidad de cada uno de los pines correspondiente a cada uno de los cables. Cuando haya continuidad y descubramos qué cable es simplemente lo vamos a marcar. En este caso el primer pin con el primer cable pues lo he marcado con un puntito. El siguiente lo marcaré con dos el siguiente con tres, cuatro, cinco y seis sucesivamente. Como veis esto es un método alternativo al corte en diagonal que hicimos antes con la placa balanceadora. Ya colocado nos quedaría de esta manera. Comprobamos que cierra y efectivamente ya tendríamos listo el montaje para pasar al cableado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!